hola que tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de blogalbo así como lo ven en el título se confirma el récord de esteban paredes si bien todos quedamos sorprendidos con la noticia que empezó a circular durante la mañana del día jueves donde la nfp desconoció el récord de 216 goles que logró esteban paredes en el clásico frente a universidad de chile el año 2019 cabe recordar que la nfp le realizó un homenaje a esteban paredes con estrella incluida siendo la primera que se oponía en la nfp por llegar a los 216 goles bueno y donde nace este error o grave error del circo de la nfp esto comienza porque la asociación de investigadores del fútbol chileno alzó la voz diciendo que hay un gol que no debería ser contabilizado bajo sus criterios para ponerse situación hay que remontarse al 30 de enero del 2011 donde colo colo jugaba de local contra cobresal en este partido esteban paredes no nos defraudaría y convertiría un colazo en el empate 2 a 2 hasta aquí todo bien el problema comienza porque colo colo inscribió mal jugador joan muñoz por este error colo colo es sancionado y pierde el partido por secretaría por tres goles a cero y qué pasó con los goles de este partido la fifa es clara en este sentido si el partido no se repite todo lo que suceda en este ya sea goles amuestraciones quedan registradas sólo se cambia el resultado final por lo tanto la nfp cometió un error al no querer reconocer el récord bajo los criterios de estos investigadores esto ratifica el desorden que tiene la nfp y que cada día ensucia más nuestro fútbol y la historia del máximo goleador del fútbol chileno pero este viernes las cosas volvieron a la normalidad porque la nfp tuvo que salir a corregir el grave error que habían cometido el mismo rodrigo robles que había desconocido el récord de esteban paredes hoy lo ratifica con las siguientes palabras en línea con el homenaje que recibió esteban paredes en octubre del 2019 al cual todos pudimos observar cuando se le galardonó quiero precisar que su cantidad de goles contabilizados en torneos nacionales de primera división es de 216 finalmente y como siempre tuvo que ser esteban paredes si tiene su récord además que para los colocolinos y muchos amantes del fútbol el récord siempre ha sido válido con esta noticia me despido y no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo además que me sigan en todas mis redes sociales en blocalvo tanto en instagram facebook y twitter y también en mi instagram personal matimesa 21 con esto me despido un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de blocalvo y 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